El pasado diciembre, el medio Fandom Wire dio una exclusiva sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, reportando la posible aparición de un personaje. Este mismo medio tuvo la exclusiva en octubre de 2020 de que Tobey Maguire y Andrew Garfield retomarían sus papeles de Peter Parker para Spider-Man No Way Home. En su exclusiva sobre la secuela de Doctor Strange, reportaron la posible aparición de Black Bolt, líder de los inhumanos. En el reporte revelan que Black Bolt formaría parte del grupo de los Illuminati de la película. A pesar de no poder confirmar si la escena llegaría al corte final, el medio asegura que Marvel Studios tiene planes para los inhumanos y los Illuminati en el futuro. A pesar de que Doctor Strange in the Multiverse of Madness se sometió a masivas regrabaciones para añadir cameos, este no fue uno de ellos. El medio confirmó que, de hecho, la aparición de Black Bolt estaba prevista antes de las regrabaciones. Daniel RPK, el mismo día que se reveló esta exclusiva de Fandom Wire, dijo que incluir a Black Bolt en la película fue una idea que tenían desde el comienzo, y tendremos que esperar por la versión final para ver si el personaje consiguió aparecer en el corte. Pero todo parece indicar que ya pudimos confirmar el regreso de Black Bolt para la secuela de Doctor Strange, ya que el día de ayer el medio Screen Geek brindó la exclusiva de que Black Bolt aparecerá en la historia, e incluso confirmaron el actor que dará vida al personaje. Según sus fuentes, el medio ha sido capaz de escuchar que el actor Anson Mount retomaría su papel como el líder de los inhumanos luego de interpretarlo en la serie Live Action del año 2017. Este reporte fue respaldado por otras fuentes, entre ellas Daniel RPK y BSL. En un principio proviene de una fuente muy respetada, así que estamos en condiciones de confirmar que esto es posible. Lo único que nos hace dudar son las constantes regrabaciones a las que fue sometida la película. La fuente puede compartir información a los medios, pero es muy difícil verificar si esta información no pertenece a una versión más temprana del guión. Cuando se trata de una película con tantos cameos y tantos elementos que fueron incluidos a la historia durante las regrabaciones y las reescrituras del guión, lo mejor es esperar a ver el corte final. El cual, a pesar de que sepamos muchas cosas, definitivamente nos va a sorprender. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Te gusta la decisión de que Anson Mount, el mismo actor de la serie de Inhumanos, regrese para la segunda película de Doctor Strange? Y también, ¿cuál crees que sea el papel de Black Bolt en el grupo de Inhumanos multiversales que conoceremos en la película?